Radio sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Dicen que el amor es como macho que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Pues que llevo una dulce sensación Dicen que el amor te da tristeza y alegría al corazón Que a veces yo no sé extrañar tu gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo tiemblo todo de emoción Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Que a veces a tus labios locos Oh, qué dulce sensación Dicen que el amor Dicen que el amor es como magia que se mete en tu interior Que poco a poco va invadiendo el corazón Un costilleo, una dulce sensación Dicen que el amor es la tristeza y alegría al corazón Que a veces yo no sé extrañar tu gran amor Pero sonríes ante una gran pasión Yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Pero cuando estoy contigo tiemblo todo de emoción Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué pasa hoy Que a veces a tus labios locos O qué dulce sensación Dicen que el amor 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 Gracias 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 Radio sonido Pegaso La frecuencia más Pegasera